Espérame que se viene Carbonero, va Carbonero, se mete en el área, ganó bien Carbonero, puede ser el segundo, Carbonero está, Carbonero es un golazo! Que pedazo de gol mamita mía! Gool! Lazo de Racing! Gool! De la Academia! Apareció Johan Carbonero, un pelotazo a las espaldas del lateral, corrió a máxima velocidad, le ganó la raya, se metió en el área, dejó desparramado el arquero, yendo para adentro, definió con el arco libre, y Racing empieza a liquidar el partido a los 22, golazo de Carbonero, Racing 2 al Martínez Bursaco 0!